¡Hola clase y hola otros amigos! Vamos a empezar con la producción de rimas. Yo voy a decir dos palabras y ustedes van a decir dos palabras más que riman con las palabras que yo dije. Si yo digo, por ejemplo, dos, tos, ustedes dicen vos, arroz, los, cos, puede ser palabra sin sentido, ¿verdad? Una palabra que no es una palabra, eso está bien, ¿ok? Duda, ruda, muda, ayuda, luda, cruda, estas terminan con los mismos sonidos, entonces se riman. Mía, vía, silla, frilla, brilla, lilla, estas riman. Vamos, ahora yo voy a decir una oración, ustedes la van a repetir y después van a decir el sonido inicial con que todas las palabras comienzan. Ratones robaron rábanos. César celebró su certificado. Victoria visitó varios valles. Fiona, frío, frijoles. ¿Notaste nubes negras? Muy bien. Ahora, yo voy a decir una sílaba, pero voy a tener pausa entre cada fonema. Después, ustedes van a decir la sílaba entera. Por ejemplo, si yo digo b, e, s, ustedes dicen bes. C, o, rr, cor, y, a, n, yan. B, ur, bur, s, e, p, sep. P, p, i, n, pin. Muy bien. Ahora, yo voy a decir una palabra con énfasis al final. Ustedes la van a repetir y también repetir la sílaba final. Hombre. Ustedes. B, madre. Madre. Dre. Regla. Gla. Entra. Tra. 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 Tabla. Bla. Mugre. Mugre. Gre. Chicle. Cle. Muy bien. Ahora, yo voy a decir una sílaba entera. Ustedes van a repetir la sílaba y después decir cada fonema. Por ejemplo, si yo digo burr, van a repetir burr. B, u, rr. Vamos. Tir. T, i, rr. Pos. P, o, s. Tem. Tem. T, a, m. Nun. N, u, n. Muy bien. Ahora, yo voy a decir una sílaba. Después, ustedes van a añadir una fonema para hacer otra sílaba. Por ejemplo, yo digo ar, repiten, ar. Añada d, y la palabra es dar. Os. Añade t, y la palabra es tos. Sol. Ol. Añade s, al principio, y la palabra es sol. On. Añade d, al principio, y la palabra es don. Son. Or. Or. Añade p, al principio, y la palabra es por. Digan on. Añade s, al principio, y la palabra es son. Muy bien. Ahora, yo voy a decir una palabra, y vamos a quitar la fonema inicial, y ustedes me van a decir qué queda. Por ejemplo, si yo digo san, ustedes repiten san. Sin s, ¿qué queda? An. Gol. Sin g, ¿qué queda? Ol. Los, repiten. Sin l, ¿qué queda? Os. Pon. Sin p, ¿qué queda? On. Col. Sin c, ¿qué queda? Ol. Con. Sin c, ¿qué queda? On. Muy bien. Ahora, vamos a sustituir la fonema inicial. Aquí hay la sílaba, y después van a cambiar el sonido inicial para hacer nueva sílaba. Dos. 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 Cambie t a l, y la nueva palabra es los. Repiten. Los. Cambie l a d, y la nueva palabra es dos. 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 Digan dos. Cambie d a n. ¿Qué tenemos? Nos. Nos. Cambie n a b. Y la nueva palabra es... Voz. Digan vos. Cambie b a t. Y la nueva palabra es dos. Muy bien. Ahora, las sílabas. Hoy vamos a enfocar en la letra C. La letra C se escribe así. Comienza aquí, ir hacia atrás, por abajo, y alrededor. C, suena T de conejo, y también suena S de cepillo. Vamos a escribirlo otra vez. Comienza acá, ir hacia atrás, por abajo, alrededor, así. C, la letra C de C o de S. Tú escríbelo, escribe, escribe la letra en el aire. Ir hacia atrás, por abajo, C, C, O, S. Eso es la letra C. Las vocales en español, las vocales en español, que son A, E, I, O, U. La C con la A dice K. La C con la E dice C. Con la I dice SÍ. Con la O dice CO. La C con la U dice CU. C, 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 C. Sí, señora. Excelente. Ahora, las oraciones. Yo voy a decir una oración. Ustedes la van a repetir la misma manera que yo le dije. Y después lo van a decir palabra por palabra. Hola, hola, Coca-Cola. Hola, hola, Coca-Cola. ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué te pasa, calabaza? Nada, nada, limonada. Nada, nada, limonada. Eso, eso, pan con queso. Eso, eso, pan con queso. De nada, empanada. De nada, empanada. Muy bien. Excelente, hicieron muy bien. Entonces, adiós. Hasta la próxima vez.